Hola, soy Lola Almonte y en este vídeo te voy a hablar de un tema que últimamente estudié y se hablamos mucho. En perspectiva, por ejemplo, la no sistémica, se siguen las dinámicas que hacen sufrir a la persona y las que hacen que la vida pueda tener una ofensiva. Una de las dinámicas que se suelen observar y que son totalmente inconscientes es una que llamamos te sirve. ¿Qué quiere decir estar en la mitra? Es cuando, si damos cuenta de manera inconsciente, los hijos quieren seguir a los padres en la muerte, en el sufrimiento, porque hay como una especie de fantasía inconsciente totalmente que los hijos tienen de que si ellos se sacrifican por los padres, quizás los padres se van a ensayar. Incluso una fantasía de esa amor inconsciente es un amor ciego. ¿Y qué hacen los hijos a veces en consecuencia de esa fantasía de esa amor inconsciente que sucede? Pues se sacrifican ellos mismos. A ese sacrificio puede estar en forma de enfermedades, puede estar en forma de renuncio, puede estar en forma de en forma de parar su vida en espera de que los padres estén bien, que no estén bien. En definitiva es como una especie de estar un poquito en la muerte, en la enfermedad, en lo que sea, que los padres estén bien. Es un movimiento de te sigo. Un movimiento de te sigo que no es nada bueno para el hijo como te sigo la muerte, te sigo la enfermedad, te sigo yo en la vibración. Entonces, lo que yo quiero transmitir es que eso es un amor ciego. ¿Vale? Un amor que nos hace sus hijos. Tanto al padre como al hijo, como a la madre, como a la hija. Y si nos diéramos cuenta que ese amor no ayuda a los padres, que lo que ayuda a los padres es ver a los hijos contentos, felices en la vida, pues quizás podríamos cambiar la manera de llevarla. Si se observa este movimiento, la solución de mirar a la vida, no mirar, ni la enfermedad, ni la muerte, ni la depresión. Que si nosotros estamos bien, nuestros padres, nuestro maestro alrededor va a estar mejor, sin renuncia, sin sacrificio, sin dolor. El trabajo más importante de cada uno es estar bien cada uno. Bueno, espero que te haya servido esta información y si te ha servido, conmigo me gusta, comparte este vídeo, compra mi libro, compra mi último libro. Y en cualquier caso, me voy por aquí. Chao.